En fin, solo digo 26 años 2024 con sus insuficiencias y sus errores. En fin, solo digo 26 años 2024 con sus insuficiencias y sus errores. Pero este es nuestro camello, un camello cubano, camello nacional, camello resultado de años de investigación del Centro de Ingeniería y Biotecnología Molecular. No, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Alimentados con plátano, col y lechuga, tú sabes. No, no, no. No, 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 no. Dice el camello que él se autopercibe como... ¿Cómo qué puede ser? ¿Qué animal come plátano verde así? Ahora fíjate en la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es el animal que come plátano verde así? El camello se autopercibe... ¿Qué? ¿Cuál es el animal que come plátano verde así? ¿Serio, serio, serio? ¿Cuál es? No, porque este camello se autopercibe algo, pero quiero saber qué cosa es. ¿Cuál es el animal que come plátano verde así? ¿Los cerdos? Bueno, en fin. Mira los círculos infantiles de La Habana que después te dicen... No, no hay plátano para los niños en el almuerzo. Y los... Imagínate tú, esto es una locura. No, no hay plátano para los niños en el almuerzo. ¿Ustedes saben lo que le están haciendo a este animal ahí que está ahí, que ustedes ven ahí? ¿Ustedes han visto los documentales de animales y todo eso en... Sobre todo en el... ¿Qué sé yo? ¿Dónde están estos animales? ¿Ustedes han visto las áreas en las que andan estos animales? ¿Los movimientos migratorios que tienen estos animales? Estos animales constantemente caminan miles y miles de kilómetros. Bueno, no sé si esta especie en particular, porque también... Para mí todos los tarros son iguales. Para mí todos los tarros duelen hacer. Uno le da chucho y todo a los consortes, pero mi hermano, cuando tú eres víctima de eso, tú sabes que eso... Jode, jode. Estos animales naturalmente caminan miles de kilómetros, se desplazan miles de kilómetros, lo tienen en su naturaleza buscando mejores condiciones. Y estos animales están ahí para que venga un veterinario y me diga, ¿estás sano? Y yo le diga, sí. Sí, 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 está sano. ¿A qué tú te refieres con que está sano? Que no le ha dado por soltar la espuma por la boca y brincar y matarse o suicidarse. Sí. Ese animal está huerto loco. Esos animales están huertos locos. No, la capital del plátano. Este mes no hay reconocimiento para los destacados. Eso tuvimos que darse de comida. Le estamos dando los premios a los destacados de comida a los animales. pero estos animales yo lo que estoy tratando estoy tratando de fíjate estoy tratando fíjate con la tarde en la que yo estoy yo estoy tratando de ubicarme estos animales en medio de la selva una mano plátano una mano no sé estoy tratando de encontrar en medio del del zarategui ese como el zaragueti como se llama el siriati como se llama como se llama eso ahí hacer yo estoy buscando y aquí en mi mente estoy buscando una mano plátano ahí no la encuentro ser serio te lo juro ando aquí mira todo el tiempo buscando una mano plátano en toda en toda la selva esa y no en la selva en la selva es que es lo que hay aquí es lo que hay aquí en la zona para un lado el selva y para el otro es que hay jungla hay selva y que más hay serengeti el serengeti el serengeti bro eso mismo yo no encuentro por más que por más que yo estoy fíjate yo estoy viendo estos animales y a mí me dan pinta de que están ahí en el serengeti ¿no verdad? fíjate yo los veo ellos ahí inmigrando miles y miles de kilómetros para allá la lluvia miles y miles de kilómetros la lluvia para acá y miles para allá y miles de kilómetros para allá y están ahí pa bienvenidos a La Habana Ciudad Maravilla pa esto es lo que toca plátano pero yo no veo una mata de plátano no es que yo no encuentro una mata de plátano en el serengeti en el serengeti en el serengeti en mi cabeza no la veo y puede ser que esté partido de mata de plátano en el serengeti y eso a mí no 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 tampoco me causaría espanto pero es que no 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 imagínate cómo deben estar esos animales que aprendieron a comer plátano en Cuba no no con sus insuficiencias oye pero el serengeti el serengeti es un territorio el serengeti qué cosa es en realidad es como una sabana no es un desierto porque ahí hay lluvias y todo eso vamos a buscar qué cosa es el serengeti vamos a ver qué interesante espera un momentito porque aquí esta es la directa en la que no nos quedamos así vamos pa qué cosa es el serengeti y además es con hasta con Z yo creo que bueno es con S serengeti documental ah es un parque nacional vamos a ver es un parque nacional ah ok un parque nacional documental en español espera un momentito rapidito no vamos a verlo entero es nada más para que tú veas lo que yo te digo a ver si encontramos una mata de plátano ahí discovery perro copyright cuando millo eso es el serengeti eso ahí es el serengeti mira a ver ahí situa una mata de plátano esa gente va atiéndeme ahora ahí señores conclusiones no hay plátano en el serengeti donde es que hay plátano ahora fíjate no hay plátano en el serengeti en Cuba no hay plátano en el mercado sin embargo en el zoológico a puro plátano a puro plátano es como vivimos en este pantano y esto que es lechuga mira esta gente también dice el zoológico de 26 tiene capacidad tiene el zoológico de 26 capacidad para garantizar calidad de vida a sus especies bueno según la revolución calidad de vida significa resistir o sea mientras tú aguantas ahí mientras tengas signos vitales estás resistiendo estás garantizado y tienes calidad de vida qué más está la lechuga mira esto los monos comiendo lechuga col ahora mira a ver donde tú te empatas con una col en medio de la situación donde viven estos bichos normalmente mira un plátano mira un mono comiendo col mira un mono comiendo col nos estamos riendo y todo eso apileta pero aquí hay un trauma caballero con una especie de vida aquí le están haciendo están volviendo locos los animales los están matando están matando a esos animales los están envenenando tú imaginas el de col monos coleros monos coleros mira esa historia quien es en el se ha reproducido esta especie con esta habilidad utilizando fundamentalmente la creatividad con una habilidad exitosa pero ¿de dónde son los que andan a col limpia la leona mira dónde vive la leona mira cómo está el lo que le estamos aquí para que creas que está en el serengeti te enseñé lo que es el serengeti no verdad te enseñé te enseñé dónde viven esos animales normalmente tú estás hablando de miles y miles de kilómetros felicidades te ganaste un viaje para la mano el serengeti papo porque los leones no comen hierba los leones no comen hierba que eso es en el serengeti que vive todo el mundo el que come hierba el que vive el que come carne entonces el serengeti está chapeado el año entero pero ahora meter unos leones ahí eso se va a convertir en la jungla los leones metidos en medio en la amazona mira no te olvides no es que esto es una locura esto es que esto ¿dónde están los veterinarios de nuevo para Viena todo el mundo vamos vamos y esos profesores Viena se me van todos todos con coriza no serio porque no puede ser claro no la herba se va a poner aquí y quién entra a chapiar ahí te imaginas quién entra a chapiar ahí vamos la herba va a llegar aquí va a llegar los leones no bueno en algún momento comerán hierba tranquilo deja que se acabe el plátano y esto que es la fuente de que la fuente de Trevi que cosa ah esto es para echar la basura entendí para echar las hojas fuentes y lagos artificiales sin agua jaulas vacías estanques de cuidado poco mantenimiento de las áreas claro suelten esos animales miren pacán cualquier barrio que la gente come un poco es el panorama actual del zoológico ubicado en la avenida 27 sí sí ellos van a recuperar el país se va a recuperar esto hay unas medidas hay unas medidas ahí eso debe estar el mosquito ahí directamente para el vedado en el corazón del vedado mira la fábrica de hacer el mosquito la fábrica de hacer el mosquito demasiada altura papi en medio del corazón del vedado mira te tengo aquí una fábrica aquí de hacer el mosquito para que a pesar de que el servicio de paseo en tren se anuncia en la entrada del zoo ah te lo dicen que hay el tren lo tienen guardado por la falta de petróleo aunque según se ha escuchado ya el motor lo encontró dueño bueno ya Canel la pincha está más difícil de lo que tú crees oíste ya Canel la pincha está más difícil de lo que tú crees oh sí, sí, sí mira lo único que es el zoológico carritos de sí, sí Arrebato Ah, ¿estás en la misma puerta? Ahí está el zoológico 26 Ah, ¿estás en la misma puerta?